¡Hola amigos de Rancho de la Menaza! ¿Cómo están? Después de una buena enfermada que me di, ya seguimos otra vez aquí al puro fregadazo. Como dicen los maestros, a nivel y a plomo. Ya estamos listos, ya estamos listos. Miren, y ahorita venimos, es juevesito, vamos a meter unos blanquillos. Hay algunos animales que no han dejado de poner. Por ejemplo, ahorita del pinto saqué estos cinco huevitos. Que están bien terrones y que nos van a servir para sacar más animalitos. Ya ven que de este parecito, porque la otra la tengo acá en un pequeño reposo. Porque está pelechando. De eso salió este animalito, mira. Este gallito pinto, por ahí de repente me salió otro. Pero no me acuerdo quién se lo vendí o a dónde lo llevé. Acá también tengo esta gallina que se me enculecó. Pero, que la neta le voy a sacar los blanquillos. Porque nomás tiene uno. Y creo que no está fértil. Bueno, en la noche mejor vengo y lo checo. Relájate compadre. Relájate compadre. Dijera el señor este de allá de... ¿Cómo se llama? De Monterrey. Ya me acordé. Dijera el señor Javier Cavazos. Relájate compadre. Relájate compadre. Que se pone muy agresivo acá este colorado. Pero bueno, ahí quedó, ahí quedó. Ayer tuvimos una baja. Fíjense que se nos murió un pollito. Apenas les había subido el video. Eran cuatro pollitos y uno murió. Ayer vine con mi carnal. Me habló en la noche. Me dijo, carnal ven por favor. Algo pasó. Vinimos y quisimos rescatarlo. Se quedó de este lado. Como ven ahí tenemos malla. Entonces ahí se quedó el pollito. No se pudo ir para el otro lado. Cuando llegué. Unos animales. Como aquí es una composta. Hay algunos animalitos rojos. Como tipo ácaros. Pero no son como los tipos. ¿Cómo se llaman? Los gorupos. Pero son de otros. No, ya se los estaban lonchando. Los sacamos. Se los quisimos quitar. Los pusimos en la luz. Pero fue demasiado tarde. Bueno, en la luz me refiero al foco. ¿Verdad? Porque está caliente. Entonces no pudimos rescatarlo. Así que quedaron con tres. Así es esto de los animalitos. Hay veces que sí. Pues sí corren con suerte. Hay veces que no. Son cosas naturales. Todavía a la noche. Ayer me puse bien frustrado. Dije, ¿qué pues? O sea, hasta me eché la culpa. Dije, va a ser culpa mía. Que los animalitos se hubieran muerto. Pero no. Pues realmente son cosas de la naturaleza. Se los comparto. Porque muchas veces uno se frustra, ¿no? Y si uno no. Pues mejor no hubiera cuidado. Así. Y bueno, en mi caso hay muchos que sacan de muchos animales. Y pues les dé igual que mueran unos para que queden otros. Pero a mí sí me siento como raro. Miren, estos también son de los que tengo. A ver si yo creo que los voy a llevar allá a la expo. No expo. No, la asamblea. Ya me acuerdo de la asamblea. Y a ver si los llevamos para allá estos silkies. Ahorita es la mañana. O sea, antes de irme a mi trabajo. Voy a echarles de comer a los animalitos. A ver qué desperfectos hay. Porque por la tarde voy a venir. Ya los que quiero llevar. Ya a la competencia tengo que darles una limadita a su pico. Una emparejadita. Porque luego les arreglo el pico. Era el exceso que traen ahí de pico. Con este corta uñas. Y nunca me quedan bien. No sé si a ustedes les ha pasado. Me queda como mordido. Como mascujado. Y pues no, la neta. La neta eso no está chido. No está chido. Entonces, déjenme echo de comer machín. Ya al ratito voy y compro la lima. Para enseñarles la lima con la que les voy a dar su emparejadita. Ya saben, si les sirve el consejo, chido. Y si no, pues cómprense sus palomitas. Y disfruten el cotorreo que les hacemos acá a los animales. Miren, me acabo de dar cuenta que el nido de acá de arriba no tiene casi acerrín. Vamos a tomarle poquito acerrín aquí a esta gallina. Nunca le ha gustado mucho ya estar aquí como utilizar acá esta caja con acerrín. Le vamos a agarrar poquito acerrín. Y le vamos a poner a este otro nido. Esta es en Culecó. Tiene dos, tres, cuatro, cinco huevitos. Acá la del caraprieta. Ahí le pusimos. Vamos a ponerle poquito más. Para que haga su colchoncito. Para que conserve el calor más que nada. Truchas, truchas con eso. ¿Se acuerdan que de los primeros videos que hice? Utilizábamos hojas de un árbol que se llama Saus Llorón. Ese es de acá en mi pueblo. El Saus Llorón. Entonces yo les ponía de ese. Pero ese es en tiempo de mucho calor. Porque ese es muy fresco. Ahorita que ya está siendo más bueno. Está el clima bien cambiante. Está húmedo aquí donde yo estoy ahorita. Pues por la lluvia. A ratos hace calor en la tarde. A ratos hace frío. Entonces pues hay que estarle variando. Y el acerrín se me hace un buen. Pues una buena cama para los niños. Ahí están mis muchachos. Miren. Y déjenme les presumo poquito. Pero en buena onda. Ya ni una de las botellas la tengo con lama. ¿Cómo me ha funcionado? Tenerlas en cloro. Cero coxidias. Se me fueron las coxidias de golpe. No he tenido bajas en los animales ya adultos. Por ese detalle de coxidias o problemas estomacales. Usen los chavalones. Usen los neta. Les va a servir machín rin. Y ya no está mi molino todo oxidado. Ya aparece el mago de Oz. Ahí quedó. Suena. Salud. ¡Gracias! Ya terminé de inventarles toda la comida a todos Ya ahorita nada más estoy echándole agua a los que me hacen falta Y cambiar algunas botellas como estas que empiezan a tener un tono como verdioso Ya se empieza a poner como agua de alfalfa, dijera Ramón Esas son las que tengo que cambiar, llego, las reviso, las cambio Tengo que estar bien atento con eso porque ahorita son tiempos de lluvias Entonces todo esto de la humedad y todo el rollo Pues pone todos los animales en la cuerda floja de que se puedan enfermar Aquí es cuando se tiene que poner uno bien pilas Ahorita en tiempos de humedad aparecen corupos o jorucos Como ustedes los conozcan en su localidad Y es cuando hay que ponernos bien pilas Este ya no se los había enseñado los avances Este pinto se está agarrando machín, rin Son de los que me dejó Jaime Navarro para cuida Estaba un poco largo, me acuerdo que me decía Le decía a Ramón que la patineta Que estaba muy largo de cuerpo Pero la neta es lo que siempre les digo Hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar Estaba en su desarrollo Y se está poniendo ya como más alivianadón Vamos a ver al final Que nos resulta de esta temporada de cuida Voy bien contento, voy chido También el día de hoy antes de irme Ahorita que acabe todo el despapalle Voy a, bueno pues ya no me falta el agua Ahorita que termine del agua Les quiero contar que me encontré este arbolito Un día que fui a caminar, me fui a correr Lo habían desenterrado Se llama papelillo Y un amigo mío me va a ayudar a hacerlo un bonsai Para que ustedes lo puedan checar Si no salen este pues saldrán otro Pero que sale, sale, se los voy a mostrar Pues dejen a cabo este rollón Ya para no entretenerlos más Para no hacerles el video más largo Y en la tarde venir y darles una animadita Al pico de los animales Y mostrarles el antes y el después Miren, se acuerdan que les dije Que iba a traer el arbolito Ahí está mi arbolito Es un papelillo Aquí estoy con mi amigo Alejandro No quiere salir en el video Pero él ha hecho estos bonsais Por ejemplo tiene este arriba de un Buda Tiene este otro ¿Este qué variedad es Alejandro? Es un arce amarillo Arce amarillo Tiene este que es como un pino Un sabino, perdón O agüegüete Estos son muy, como les diré Como muy nativos aquí de mi ciudad De mi pueblo Porque nuestra ciudad es un pueblo Y miren que bonitos trabajos Él ha hecho Por eso desde la otra vez Que él visitó mi ayer Me dijo pues que quería Que si podía trabajar el arbolito Porque este Como les decía antes Me lo había encontrado Un día que fui a correr Y lo vi pues en una bolsa Y dije pues que poca Que lo dejaron así Y miren este es el santuario De bonsai de él Se lo voy a enseñar No tiene nada que ver con los gallos Pero es algo muy bonito Miren Estos arbolitos Y tengo gallitos enanos ¿Por qué no tener un árbol enano? Ya nomás Que chulada Ven el tamaño de mi mano Y el tamaño del bonsai También le mando un saludo Al maestro bonsai Allá de la Ciudad de México Lo conocí en la exposición De Querétaro Y pues chido haberlo conocido Pariente Y miren sin querer También ya di acá Con otro que hace bonsais En mi pueblo Tiene diferentes arbolitos Están bonitos Este es un papelillo Como el que yo tengo Pero este es en otro Pues en otra especie En otra variedad Este da una piel color rojiza El mío la da color verde Y pues muy bonitos arbolitos Miren Este es un pino ¿Si es pino este? Sí Un pino azul Un pino azul Nada más Qué bonitos terminados Este otro Mira más Cómo tiene sus Sus ramas Muy muy chido Pues se lo voy a dejar aquí Y después les muestro Cómo queda Déjenles hago la última toma Para que lo vean Así está mi árbol Está creciendo Para todos lados Cuando me lo encontré Se ve así Como bien macabro Y ahorita ya Pues ya dio Mucho follaje Pero lo quiero tener Un poquito más enano Para que no Pues no estorbe Con las demás plantas Que tenemos Bueno Aquí lo vamos a dejar Y después vamos El proceso Todos los retoños Que sean cortados Van a volver a ser replantados Para buscar que Pues que en otros árboles Se ocupa aquí Que sigamos Reproduciendo Este tipo De arbolitos Listo Palpisto Después de acabar Mis obligaciones Trabajando Ya vieron que Llevamos al bonsai Ahí les di un Poqueño tour Por donde mi amigo Tiene sus Sus árboles Él los creó todos Si quieren algún día Que les haga un video Sobre cómo los hace Y todo el rollo Pues díganme El vato tiene Muy buena voluntad De pues De mostrarnos Lo que es su trabajo Él es muy chido Y todo el rollo Miren quién llegó Llegó Ramón Mi muchacho Tenía rato Que no lo veía Bienvenido Ramón Entonces ahorita Lo que vamos a hacer Es Voy a sacar Uno de los Voy a sacar Cuál es el que más Más jodido Tengo el pico Creo que es el Creo que es el gobernador El que tiene su pico Un poquito más A ver Déjenme ver Hay uno que se lo dejé Como de pato Prácticamente Creo que así es el gobernador A ver Lo trae un poquito Su pico Como malechito Ahorita le voy a dar Con las limas Le voy a dar un poquito Con la lima Y se los muestro Cómo queda Para que se note Pues el cambio Que le vamos a hacer Lo más Aquí por esta parte Del pico Se le alcanza a ver Cómo trae algún Ese pedacito Aquí en las orillas Pues lo tiene más largo Ahí se ve que el pico No le alcanza a cerrar Muy bien Entonces con la lima Le vamos a bajar Un poquito Mucho cuidado Les digo No se lastima Pero vamos a tratar De que les quede El pico Bien parejito Para que luzca Y se vea Pues un poquito mejor Míralo A este gobernador A poco no se ve bien El vato Ahora vamos a darle Una pequeña enchuladita Y listo Para que vean Cómo la hacemos Estos son Los instrumentos Que vamos a utilizar Son lijas Listas 100% Me dijo La compré Con la muchachita De las que ponen uñas Me dijo Que esta está bien brava Entonces voy a acabarle Primero Con esta que está Más suavecita Que ya tiene uso Y ya de aquí Voy a Voy a ver Cómo queda Me va a ayudar El amigo Moncho Que va a ser Mi camarógrafo ¿Va Moncho? Ahí está Vamos a empezar Como les digo Nomás la voy a dar Donde tenía Como el exceso A ver Ramón Ahí enfocado Si se le desgasta Pero por la que estaba usada Es muy poquito Voy a poner la otra Que está un poquito más Es nueva Y esta si se va bien rápido Ahorita que quede Que quede ya el proceso terminado Se los voy a enseñar Para no aburrirlos mucho ¿Va Moncho? Me va a ir No aburrirlos mucho Se los voy a enseñar Y así